Además el ejercicio de la democracia es exigible. Luego los arraigan a eso. El ejercicio de la democracia es exigible. Y a la hora de votar no se quede en su casa. Claro, salga y vote. Y bueno, sigan ayudando a la gente de Monterrey. Y a ver si ahora sí, maestro, mientras Enrique da su participación... Usted le hace caritas a tal... Le hace besitos, cuernitos, caritas... Porque cuando usted estaba hablando, el simpático de Enrique Muñoz, que es la mar de simpáticos... ¿Por qué no le pone un poco de gel a Enrique? No, déjalo así. Los quiques. Se andaban haciendo caritas. Se estaba haciéndole muñequitos. A ver, ¿por qué no hace usted muñequitos? Ahora, a ver. Vamos a ver. Oye, pues sí, yo quisiera mandar un saludo a los amigos del... www.matutinoexpress4tv.blogspot.com Que nos siguen invariablemente. Al buen apolo. ¿Qué se puede ver ahí, maestro? Y al joven It's Seven y a su niña, Hazel Ocampo, que hoy sale del King. Muy bien. Y Enrique Muñoz nos va a presentar, es disfrutando de la cocina yucateca. De la cocina yucateca. Vamos a ver. ¿Cómo están amigos del Matutino Express? Nos encontramos en este viernes culinario. Estamos con la señora Adi, que nos va a platicar acerca de un negocio que tiene desde hace cuántos años, doña Adi. Mire, este negocio apenas empezamos, tenemos como ocho meses. Mi abuela, que en paz descanse, ella me enseñó a cocinar. ¿Y qué es lo primero que le enseñó, doña Adi? Ah, la cochinita pibil, el escabeche oriental de Valladolid, que es lo sabroso de Yucatán. ¿Y qué otras cosas? Panuchos. Ah, caray. Panuchos. ¿Qué más hay? Mire, hay una variedad de cocina, de comida yucateca. Yucateca, 100%. Tenemos escabeche, tenemos pibil, pollo pibil, naturalmente. Sí, pero lo que más, más le gusta a la gente es la cochinita auténtica yucateca. Ay, es medio presumido usted, ¿verdad, doña Adi? Ah, mire, para que vea que somos los yucatecos. No somos tan presumidos, mire, nomás portamos el hipil. Es un poco, porque mire, más que la verdad, hace 30 años. 30 años ya cocinando. Cocinando todo lo que hace yucateco. Oiga, ¿y el público qué dice cuando pruebas su salida? Pues aquí el público, mire, nos manda a felicitar. Oiga, ¿y a qué se debe el éxito, doña Adi, o qué? Mire, la atención. Más que la verdad, mis hijos, mi nuera, tienen una atención súper para los clientes. Y el sazón de doña Adi, ¿no? Y el sazón aquí de mía, más que la verdad. Oiga, bueno, y luego llegaron aquí. Mire. ¿Y qué onda con este camión, qué? Este camión, pues, fue idea de mi hijo para hacer algo, este... Diferente. Diferente, novedoso. Y más que la verdad, nos han felicitado por eso. A él más que... De él fue la idea. De él fue la idea. Y tenemos idea de hacer una cadena. Oiga, ¿y de qué hora, qué hora está usted aquí, doña Adi, todo el día? Mire, mis hijos abren a las 10 de la mañana. Y se van hasta las 9, 9 y media, según hasta que haya clientes. Aquí siempre hay gente. Doña Adi, usted nomás está supervisando, ¿no? Yo soy aquí la jefa. Ay, no, es jefa. Bueno, la jefa son todos. Aquí no hay jefa. Oiga, doña Adi, ¿nos podría decir su edad? No sería mucha molestia. Ah, no, yo soy muy orgullosa de mi edad. 73 años. ¿Y de dónde saca tanta fuerza para chambear? Yo he sido una persona desde muy joven trabajo. Y el trabajo me da muchas fuerzas para seguir adelante. ¿Se cuida usted? Me cuido, naturalmente. Tengo unos problemillas del estómago, pero no le hago caso. No, 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 no. Oiga, y de repente no se... También me gusta chupirullo. ¡Ah, cani! ¿Qué le gusta tomar a doña Adi? Yo soy internacional. ¿Qué, la cubita le gusta o...? La cubita, la chelita. La chelita. También la chelita. Bueno, regresamos en este viernes culinario allá al Matotín Express. ¡Enrique, ahora sí! Además de que van a conocer a doña Adi, que es realmente un ejemplo de vida. A ver, que es una delicia. A pesar de su edad, es bien chambeadora. Qué bueno está aquí. Se veían riquísimas. Oye, ¿el camión viaja? Sí. No, ya está de fijo ahí, pero también hay servicio a domicilio. Es otro ejemplo de gente chambeando, hombre. Pero en vez de estar ahí viendo cómo... Y es un trabajo familiar donde participan todos ellos. Un negocio familiar. Y pues la verdad que está bastante bien. Más gente como doña Adi. Están aquí atrás del... ¿Da franquicias? No, no, no. De los teatros K-Mex, ahí en la calle de atrás. Está buenísimo. Exactamente. Ahí está. Muy bien. Salve a doña Adi. Habrá que ir. Y no te hizo caritas vigile. No, no, no. Es un caballero para que veas lo que es un ser civilizado. Ah, es pura guasa. Y bueno, el report se encuentra en la calle.